Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El famoso actor Kerem Bursin últimamente ha estado ocupado tanto con su carrera como con su vida privada. Aunque el nombre de Bursin se menciona a menudo en rumores y proyectos amorosos, los últimos acontecimientos han entusiasmado a los fans de Kerem Bursin. Según la información filtrada de la reunión especial de hoy en Bursin, parece que se ha preparado un gran paquete de medidas. ¿Cómo podría este paquete afectar los proyectos futuros y la vida personal del actor? Los detalles están aquí. Se están celebrando reuniones para Kerem Bursin. Kerem Bursin y representantes de su círculo más cercano se reúnen frecuentemente para desarrollar la carrera del actor y proteger su vida privada. En reuniones recientes se discuten en detalle los planes de carrera de Bursin y los nuevos proyectos. Paquete de precaución filtrado. La noticia que conmocionó al mundo de las revistas es sobre el paquete de precaución filtrado de una de estas reuniones. El paquete de medidas pretende proteger tanto la carrera como la vida privada de Kerem Bursin. Aún no hemos podido obtener información clara sobre el contenido del paquete, pero algunos rumores y predicciones notables son los siguientes. La carrera de Kerem Bursin. Algunas fuentes afirman que hay planes para que el actor participe en varios proyectos en Hollywood. Esto podría darle al actor turco un mayor reconocimiento internacional. Vida privada. La vida privada de Kerem Bursin también se considera un tema importante. Especialmente la vida amorosa y las relaciones son a menudo motivo de curiosidad. El paquete de medidas preventivas también podrá incluir medidas para proteger la vida privada del actor. Detalles del proyecto. También hay algunas pistas sobre los nuevos proyectos de Bursin. Sin embargo, aún no se ha anunciado ninguna información clara. Quizás el paquete de medidas tenga como objetivo promover y gestionar estos proyectos de forma más eficaz. Esta filtración entusiasmó a los seguidores de Kerem Bursin y a los entusiastas de la revista. Sin embargo, dado que esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, no debe considerarse absolutamente correcta. Los directivos y representantes del jugador no se pronunciaron oficialmente al respecto. Por lo tanto, estamos en un periodo en el que se están produciendo novedades interesantes en la carrera y la vida personal de Kerem Bursin. Sabremos más a medida que los detalles del paquete de medidas se vayan aclarando y se empiecen a anunciar los proyectos futuros del actor. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El famoso actor Kerem Bursin últimamente ha estado ocupado tanto con su carrera como con su vida privada. Aunque el nombre de Bursin se menciona a menudo en rumores y proyectos amorosos, los últimos acontecimientos han entusiasmado a los fans de Kerem Bursin. Según la información filtrada de la reunión especial de hoy en Bursin, parece que se ha preparado un gran paquete de medidas. ¿Cómo podría este paquete afectar los proyectos futuros y la vida personal del actor? Los detalles están aquí. Se están celebrando reuniones para Kerem Bursin. Kerem Bursin y representantes de su círculo más cercano se reúnen frecuentemente para desarrollar la carrera del actor y proteger su vida privada. En reuniones recientes se discuten en detalle los planes de carrera de Bursin y los nuevos proyectos. Paquete de precaución filtrado. La noticia que conmocionó al mundo de las revistas es sobre el paquete de precaución filtrado de una de estas reuniones. El paquete de medidas pretende proteger tanto la carrera como la vida privada de Kerem Bursin. Aún no hemos podido obtener información clara sobre el contenido del paquete, pero algunos rumores y predicciones notables son los siguientes, la carrera de Kerem Bursin. Algunas fuentes afirman que hay planes para que el actor participe en varios proyectos en Hollywood. Esto podría darle al actor turco un mayor reconocimiento internacional. Vida privada. La vida privada de Kerem Bursin también se considera un tema importante. Especialmente la vida amorosa y las relaciones son a menudo motivo de curiosidad. El paquete de medidas preventivas también podrá incluir medidas para proteger la vida privada del actor. Detalles del proyecto. También hay algunas pistas sobre los nuevos proyectos de Bursin. Sin embargo, aún no se ha anunciado ninguna información clara. Quizás el paquete de medidas tenga como objetivo promover y gestionar estos proyectos de forma más eficaz. Esta filtración entusiasmó a los seguidores de Kerem Bursin y a los entusiastas de la revista. Sin embargo, dado que esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, no debe considerarse absolutamente correcta. Los directivos y representantes del jugador no se pronunciaron oficialmente al respecto. Por lo tanto, estamos en un periodo en el que se están produciendo novedades interesantes en la carrera y la vida personal de Kerem Bursin. Sabremos más a medida que los detalles del paquete de medidas se vayan aclarando y se empiecen a anunciar los proyectos futuros del actor. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.